Cuando tu bebé nace, su cerebro es muy inmaduro, tanto que apenas representa una cuarta parte de lo que será cuando sea mayor. Entonces, durante la hora del baño, estimula a tu bebé con presiones firmes y suaves, que además de ayudar a desarrollar su sentido del tacto, favorecen el movimiento de sus brazos y piernas, para que vaya incrementando su fuerza y mejorando la coordinación de sus extremidades. Si quieres conocer más, entra a abrazandosudesarrollo.com.mx